Ya está confirmado, el suceso del año llega al Teatro 25 de Mayo, Los Guaraturros Santiago de Mayo, viernes 2 de agosto, 22 y 30 horas. Los Guaraturros Santiago de Mayo, en el primer coliseo, Los Guaraturros Santiago de Mayo, con su creador Juan Castaño, DJ Diego, DJ Manu, la voz de Hernán, el champion, la animación de El Peque, y las bailarinas Laura y Sole, para un show impresionante. Viernes 2 de agosto, en el Teatro 25 de Mayo, Los Guaraturros Santiago de Mayo. En el Teatro 25 de Mayo, anticipadas en venta en Boletería del Teatro, Los Guaraturros, por primera vez en el Teatro 25 de Mayo. ¡Lo vas a perder!